Muy buenas noches amigos de la revista La Más Vista, buenas noches Nicolás, buenas noches amigos televidentes. Estamos ahora con las Pinceladas Deportivas, un servidor Luis Fernando Guzmán, pero antes quiero recordarles que cuando vaya a darle mantenimiento a su vehículo vaya a Carlos Brake Center. En la calle Duarte número 8 está Carlos Brake Center, somos centro de frenos, mecánica en general, cambio de aceite, el teléfono es 809-578-4404, Carlos Brake Center, está el personal que los estará asistiendo efectivamente en Carlos Brake Center. Y si usted necesita en estos tiempos tan tecnológicos de cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, pues vaya a Gemini Soft, desde el mouse hasta la última laptop, un mundo en tecnología y más, Gemini Soft, ahí está todo, la bocina, el cable, el cartucho. En la calle Salcedo número 150 de esta ciudad con el teléfono 809-578-1723, Gemini Soft, un mundo en tecnología y más. Pues ahora comenzamos a hablar de deportes y entrando en materia hablamos de Carlos Gómez, este dominicano que fue puesto en lista de waivers, dejado libre por el equipo, por su antiguo equipo, el equipo de los Astros de Houston, pues ahora pertenece, fue contratado, un contrato de liga menor con el equipo de Texas, el dominicano Carlos Gómez. Y Texas no solamente lo contrató para que estuviera aportando en el equipo, sino que aseguró que Carlos Gómez iba a ser el jardinero derecho regular del equipo de los Rangers de Texas. Dijeron ellos que puede aportar mucho, y yo creo que sí, él debe poner la cabeza en el juego, concentrarse más, extraerse menos, ser menos polémico, jugar más béisbol, y puede aportar muchísimo todavía en grandes ligas. No es un novato, pero tampoco es un veterano, está en su término medio, así dijeron la gerencia del equipo de Texas. Y lo contratan ahí, ojalá esto sea un renacer para este jugador, y esperamos verlo enfundarse a la camiseta de las Águilas Ibaeñas desde temprano, para que pueda entonces desarrollar más su juego, después de una temporada que ha estado plagada de lesiones, y problemas dentro y fuera del terreno de juego. En otra información, uno que sí está en problemas, al parecer, es el también dominicano Edwin Encarnación. Una joven, que se hizo llamar amiga de la familia, dijo que tuvo relaciones consensuadas, según ella misma, sexuales con Edwin Encarnación. A raíz de esto, esto fue en Punta Cana, a raíz de esto, dice ella que él la contagió de dos enfermedades de transmisión sexual. Hasta ahí, todo está bien. Lo que llama suspicacia es que ella pide 11.5 millones de dólares en su demanda contra él. Y él, entonces, se ha manifestado diciendo, esto es un chantaje. Debió bajarle un poquito, la mitad de la mitad de la mitad, bajarle un poquito, y no tirarse tan alto con toda la tinaja. 11 millones y medio de dólares está ya exigiendo al pelotero Edwin Encarnación, y esto va a traer algunos problemas. Primero, porque hay que demostrar que fue él que la contagió. Segundo, porque fueron relaciones sexuales consensuadas. Tercero, porque fueron sin protección, y cualquier abogado o defensor medio medio resuelve este caso, y lo gana a favor de Edwin Encarnación. Pero vamos a ver si llega esto hasta los tribunales. Bueno, pero si está llamando la atención, ¿qué problema? 11 millones y medio de dólares se está pidiendo. Esto es un abuso. Un abuso grande de esta joven. Se inauguró, en otra información, el torneo de fútbol Padre Vicente. Fue inaugurado este fin de semana en los terrenos del estadio. Se inauguró el sábado, pero se comenzó a jugar desde el viernes. La inauguración fue en el terreno del Play Don Bosco, pero se está jugando en la Escuela Joaquín Sostomo Estrella, y también en el Play Don Bosco. Con la participación de 15 equipos de todo el país, que están jugando aquí infantil. Y ya clasificaron hacia los cuartos de final, y van a jugar entonces el próximo sábado, cuartos de final y semifinal, desde las 9 de la mañana hay partidos, 4 de la mañana consecutivos, 9, 10, 11 y 12. Y en la tarde, jugarán dos semifinales para el domingo desde las 10 de la mañana, entonces jugar a las 10 por el tercer lugar, los perdedores de la semifinal, y a las 11 la final para clausurar este torneo, que tiene 26 años celebrándose de manera ininterrumpida. Siguiendo en fútbol, pero ahora en el fútbol nacional, culminó entonces el domingo la Liga Dominicana de Fútbol, y el equipo de Barcelona derrotó a Zibao Fútbol Club, 3 goles por 1 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y se coronó campeón de esta segunda versión, donde la primera la ganó Pantoja, y la segunda la gana el equipo de Fútbol Club Barcelona, fue el que estuvo en primer lugar en toda la temporada, y terminó en primero también, ganando este gran torneo de fútbol a nivel nacional. En otra información, también clausuraron los Juegos Olímpicos el domingo pasado, lo mejor que tuvo Río fue la ceremonia de apertura y la de clausura, quedó debiendo muchas cosas, principalmente en seguridad, en organización, muchas cosas quedó debiendo el Río de Janeiro, sin embargo es una experiencia, y entiendo yo que quien más gana es Tokio, porque son los organizadores de la próxima edición, en el año 2020. ¿Quién quedó líder en el medallero? Estados Unidos, para variar. Y finalmente, miren estas imágenes del estadio que se está construyendo en los terrenos del polideportivo, que se está remozando realmente. Así está la grama, la grama del estadio, que todavía le falta nivelarla, pero ya está creciendo como tiene que crecer, y miren cómo está la grada, en el nivel que está. Y para los que tienen alguna duda, hoy, ahí se puede ver en esta esquina, en la parte derecha de la televisión, están trabajando sin descanso en esa grada, están trabajando en ese estadio. No se han detenido ni por un momento los trabajos en el play del polideportivo Moca 85, pero no es solamente de fútbol, es un complejo polideportivo porque ahí también se va a practicar atletismo. Con esta información llegamos al final, pero les invitamos a que continúen informándose en la revista La Más Vista.